No, 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 no. Ustedes dos son tal para cual. Y yo ya tomé una decisión de apartarlos de mi vida para siempre. Y no hay nada ni nadie que me haga cambiar de opinión. Así que se me van ya. ¿O quieren que les marque a la policía? No, no, no. No, no, no.